Una vez más, bienvenida a la reflexión del 24 de abril. Y en esta hora te invito a que oremos. Padre Celestial, una vez más, te damos las gracias, Señor. Sabemos que somos hijas del Rey, de Reyes, Señor de señores. Tenemos desafíos, tristezas, Señor, pero también sabemos que tenemos un poderosísimo Creador, Salvador, que nos puede ayudar a salir adelante, Señora, en cualquier situación que vivamos. Enséñanos, Señora, siempre saber reconocer tu voz en nuestros oídos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en la reflexión del 24 de abril, que lleva por título, Cerrar la boca, abrir el corazón. El silencio me invita a cerrar la boca para abrir el corazón. Recientemente, vi el emotivo video de Nita y Charlie Franks. Nita es un elefante y Charlie Franks es la persona que la crió desde bebé. Cuando Franks se retiró, la regaló al zoológico de San Diego en Estados Unidos. Quince años después, se produjo el reencuentro. Curioso por saber si Nita reconocía la voz de su dueño tras quince años sin haberlo visto, una cámara de televisión captó el momento. Desde cien metros de distancia, Charlie llamó a Nita. Ella, al instante, reconoció su voz y fue directamente hacia él. Y en ese reconocimiento de voz, dueño, ciertamente, yo estoy mucho peor que Nita. Yo tengo un defecto y es que me cuesta escuchar. Si le preguntas a mi amiga Clarita, te lo confirmará. Cuando me habla, ya termino yo las frases por ella. Menos mal que me frena ayudándome a darme cuenta. Si no, nuestras conversaciones serían un monólogo mío que me incapacitaría para reconocer su voz y darme cuenta de su carácter. Llevada esta mala costumbre a la relación con Dios, también sé que estoy mal cuando la única voz en mi cabeza es la mía. Yo le pido, yo le hago preguntas, yo le hablo y yo termino las frases asumiendo que sé lo que Dios me va a decir. Eso me incapacitará para reconocer su voz y darme cuenta de su carácter. Lo cierto es que no sé qué me va a decir. Si solo me escucho yo misma, cuando lo sabré, quiero ser como Nita. Quiero aprender a reconocer la voz de Dios, de mi dueño, al instante y a la distancia. Por eso, requiere una actitud de escuchar, requiere hacer silencio y tener disciplina. Desarrollar este arte es un reto para quienes vivimos en este mundo bullicioso y lleno de distracciones. El silencio es incómodo. Estar quieto resulta difícil y así es imposible conocer que Dios es Dios. Si aprendo a hacer momentos de silencio y espacio todos los días, tal vez descubriré que Dios no es como yo creía. Tal vez oiré que pone en mi mente el nombre de alguien que necesita mi ayuda. Tal vez me daré cuenta de un pecado que cometí y de que debo pedir perdón. Quizás entienda que debo reorganizar mi lista de prioridades para que esté en acorde con una vida de silencio y oración. No de distracción, entretenimiento y interrupción constantes. Aprender a estar quieta para reconocer que Dios es Dios. O dicho en palabras un poco más bruscas, pero espero que sean efectivas. Cerrar la boca para abrir el corazón. Salmos 46.10 nos dice, Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.